Buenos días. Iniciamos la rueda de prensa del 2 de mayo. Estamos, como ustedes bien saben, en la séptima semana de confinamiento, día 48, desde la declaración del estado de alarma. Hoy nos acompaña Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente. Hoy queremos transmitir nuestro agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad que van a mantener el control de las calles y de las carreteras, a los servicios de limpieza de todos los municipios, pero especialmente a toda la ciudadanía que entiende que estamos en fase cero y que debemos de ser extremadamente cautos con las medidas de distancia física. Si no podemos garantizar la distancia física, que es absolutamente fundamental, tenemos que usar la mascarilla. Los casos confirmados en España son 216.582 casos confirmados por PCR, con 117.248 personas curadas, 25.100 fallecidos. El número de casos en Castilla y León tenemos un total de 20.999 casos totales, de ellos 17.165 confirmados por PCR y nuevos confirmados por PCR en las últimas 24 horas, 173. Si desgrosamos por provincias, teniendo en cuenta lo que declaramos por PCR al Ministerio de Sanidad, tenemos en Ávila 1.458 casos con 13 nuevos por PCR. En Burgos, 1.830 con 8 nuevos casos en las últimas 24 horas, 2.472 en León con 42 casos nuevos por PCR, 852 en Palencia con 6 casos nuevos por PCR, 2.693 con 20 casos nuevos por PCR, 2.352 con 3.352 con 3 casos nuevos en Segovia, en Soria 1.177 con 79 casos nuevos, en Valladolid 3.805 con ningún caso nuevo, pero porque no han sido tabulados, se incorporarán mañana. En Zamora, 526 casos nuevos y dos por PCR. Queremos decir que seguimos declarando casos nuevos todos los días, casos nuevos además confirmados por PCR. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir claramente que la infección por coronavirus sigue estando en nuestras calles, sigue estando circulando. Está ahí. Con esto es fundamental que todos tengamos claro que aunque se haya iniciado una fase de desconfinamiento, aunque estemos en la fase cero, en el que se permite la salida en determinadas franjas horarias a determinadas personas, hay que tener mucho cuidado, tenemos que ser muy prudentes, muy cautos. Está todavía en nuestras calles, está todavía presente entre nosotros. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautos y, sobre todo, tenemos que ser todavía más extremadamente exagerados casi con las medidas de higiene de las manos, de higiene respiratoria, de intentar no tocarnos la cara, la nariz, la boca y, desde luego, la distancia social. Cuando salgamos a la calle y vayamos a sitios donde hay concurrencia, donde hay personas, tenemos que mantener al menos dos metros de seguridad. En los casos en que creamos que en algún momento con los cruces nos vamos a acercar a determinadas personas, a más personas, nos tenemos que colocar bien la mascarilla. Pero la distancia social es absolutamente fundamental. Saben ustedes, como repito todos los días, la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente. Por esto, desde el principio nos ha parecido importante mantener no solamente la declaración de los casos que se nos pide desde el Ministerio, sino tener en cuenta este otro registro en el que vamos recogiendo a través de los médicos de familia todos los casos, tanto los casos de sospecha como los casos confirmados, como casos leves, como casos moderados y graves. En activo, en total, hemos tenido declarados en Medora 57.115 casos totales. En activo, tenemos en la actualidad 38.909 casos. Seguimos declarando casos. Es verdad que de ayer a hoy han disminuido con respecto a fechas anteriores y son 180, pero sigue habiendo 180 casos nuevos. El coronavirus está todavía entre nosotros. La ocupación media de las camas en nuestros hospitales es del 41% y la ocupación de las UCIs extendidas, que siguen estando extendidas, está en el 50%. Seguimos con una tendencia a la baja en hospitalizados, pero seguimos teniendo una contención en pacientes en unidades críticas. Por eso, por esta razón, tenemos que seguir siendo muy precavidos. Casos hospitalizados en este momento. Hay 868 personas que están hospitalizadas, lo que supone un 2,2% del total de casos. De ellos, 696 pacientes están en planta. Tenemos 17 pacientes menos que ayer en hospitalizados. Casos en la UCI. Tenemos 172 casos, dos de ellos confirmados en las últimas 24 horas. Suponen un 19,8% del total de hospitalizados. Tenemos tres pacientes menos que ayer en las UCIs. Fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas, 12 personas en nuestros hospitales. En estas semanas han fallecido un total de 1.800 personas. Nuestro más sincero pésame, nuestras condolencias a aquellos familiares de los pacientes fallecidos en estas fechas. Reiteramos el dolor y nos unimos a ese dolor porque sabemos que es especialmente duro el fallecimiento por COVID. Porque, además del fallecimiento, se suele y se produce en una situación de inmensa soledad. Con lo cual, es muy duro y lo reconocemos así para las familias que están en estas circunstancias. Recordamos que tenemos un número de apoyo para aquellas personas que lo soliciten, que es el 940-50-30, para aquellos que necesiten tener apoyo psicológico en estas circunstancias. En cuanto a la alta, en las últimas 24 horas hemos dado 43 altas y en total ascienden a 6.856 altas. Los profesionales en contacto con COVID hemos realizado ya pruebas a 14.486 profesionales, de los cuales 2.601 han dado positivo. Se han incorporado 1.670 profesionales. En estos días, estamos generalizando las pruebas a todos nuestros profesionales con anticuerpos IgG y IgM para ver la situación inmunitaria que tienen dichos profesionales. En Castilla y León, todos los positivos, como he dicho antes, son 20.999. De estos, los profesionales positivos suponen un 12,38%. Los datos que ofrece el Ministerio en su informe del 30 de abril indican que la media nacional está en un 13,9. Es decir, estamos en un punto coma 52 menos que la media nacional. Pruebas realizadas. A día de hoy hemos alcanzado 157.656 pruebas, de las cuales 89.014 son pruebas de detección molecular, siendo positivas 19,75% y 68.642 son test, siendo positivos el 7,44%. Seguimos todos los días aprendiendo cosas sobre el coronavirus de la mano de él. Semana a semana vamos conociendo más casos. Últimamente estamos observando, se está produciendo muchísima información en la literatura científica. En la revista New England Journal of Medicine nos indica que hay mayor contagiosidad, que se produce contagiosidad por aquellas personas que están en periodo de incubación. Es decir, cuando todavía los síntomas no son evidentes o son muy poco evidentes. Por eso es especialmente importante que cuando nosotros iniciemos los síntomas nos aislamos, nos aislemos y contactemos con nuestros profesionales sanitarios, con nuestros equipos de atención primaria. Cuando había una cuarentena social mucho más estricta como la que hemos tenido, esto no tenía demasiada trascendencia porque estábamos todos en nuestras casas. Pero ahora si empezamos a salir, es absolutamente clave, absolutamente clave, repito, que mantengamos la distancia social porque si no, estas personas que tienen síntomas leves o que están iniciando la enfermedad pueden estar contagiando, con lo cual en este momento estas personas si van a salir y van a poder estar en contacto con otras personas y no se va a poder restringir esa distancia social, por favor, en estos casos, sí es interesante el utilizar la mascarilla. Es importante, como hemos dicho, la verdad es que estamos asustados con las grandes salidas que estamos viendo. Yo creo que en general se está siendo muy cuidadoso con todas las normas que se están dando, pero tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser muy cuidadosos. Está en nuestras manos el hacerle. No necesitamos tener un repunto de la enfermedad, no necesitamos contagiarnos y contaminarnos por este virus. Se permiten hoy las actividades al aire libre, las salidas junto a las salidas de los niños y niñas a partir del anterior fin de semana. Se pueden hacer actividades al aire libre por parte de toda la población. Las personas mayores de 14 años pueden salir a pasear, a correr, a hacer deporte de manera individual o acompañados por una persona conviviente en diversas franjas horarias. Podemos practicar deporte, como ustedes ya bien saben, desde las 6 de la mañana a las 10 de la mañana y entre las 8 de la tarde y las 11 de la noche. Pero aquí es muy importante recordar que las medidas de seguridad tienen que aumentar cuando hacemos deporte. Esto lo conocemos por algo que comenté en la anterior rueda de prensa, por un estudio que han hecho investigadores en Holanda y Bélgica en un estudio aerodinámico mediante una simulación computacional. Han recreado la dispersión de las partículas de las personas en movimiento y por eso se sabe que una persona que está haciendo una carrera al trote la distancia debe aumentar de 4 a 5 metros en una carrera fuerte o bici a media intensidad 10 metros y para bicicleta intensa de 10 a 20 metros. Tenemos que evitar ir a rebufo. No tenemos que ir detrás de una persona que está corriendo, de una persona que va en una bicicleta. Tenemos que lateralizarnos. Nos tenemos que desviar porque evidentemente el aire que ellos exhalan y que va con esas gotitas que pueden estar contaminadas con virus nos pueden llegar si vamos justo detrás de estas personas. Por lo tanto, tenemos que evitar estar detrás de las personas que están haciendo ejercicio físico. Aquellas personas que precisen de ayuda para desplazarse, sean mayores de 70 años, podrán salir a pasear entre las 10 y 12 de la mañana y entre las 7 y las 8 de la tarde. Estas franjas horarias no se aplican a los municipios que tienen menos de 5.000 personas. Recordemos que los menores de 14 años pueden salir acompañados de un adulto durante una hora a un kilómetro máximo del domicilio entre las 12 de la mañana y las 7 de la tarde. Debemos recordar que es esencial, y vuelvo a repetir, y no me importa ser pesada en este tema, que las medidas de prevención y protección son fundamentales y que las tenemos que aplicar ahora más que nunca. Tenemos que recordar para los paseos que no deben de ser más allá de un kilómetro de nuestra vivienda. Recordemos que es esencial seguir manteniendo las distancias de seguridad, especialmente en las ciudades donde puede concentrarse un mayor número de personas paseando o haciendo deporte. Es esencial que las personas que sean positivas, aquellas que tengan síntomas o las personas que sospechen que puedan estar desarrollando la enfermedad, por favor, no salgan a la calle. También pueden salir a la calle los residentes de los centros sociosanitarios. Perdón, porque esto es muy importante. Es importante porque son las personas que son más frágiles y aquí tenemos que protegerlas lo más posible. Ayer, en el Boletín Oficial del Estado, se publicaba también una orden relativa a las actividades no profesionales de cuidado y recolección de huertos. En esta orden se permite desplazarse a los huertos siempre que se encuentren en el mismo término municipal que donde residimos. Podría salirse del municipio solo si debemos cuidar y alimentar animales o nuestra condición socioeconómica precisa la recolección de lo plantado para poder comer. Recordar que los desplazamientos para esta actividad siempre deben de ser de manera individual. La distancia de seguridad y el lavado de manos son esenciales y la mascarilla y uso de guantes no sustituyen a las primeras, pero pueden ser en algunos casos complementarias. Recordar que cambiar de fase no es normalizar nuestros movimientos. Seguimos en una fase de transmisión comunitaria. Vuelvo a decir, coronavirus está entre nosotros, está en nuestras calles, está en nuestros pueblos, puede estar entre nosotros. Por lo tanto, no se puede de alguna manera descartar que si no somos absolutamente estrictos en estos temas puede haber una reescalada. Es importante saber que las fechas que se han dado para iniciar las diferentes fases son orientativas y van a depender de los indicadores epidemiológicos y sanitarios que si evolucionan favorablemente, evidentemente, se podrán dar las fases tal y como están determinadas. La transición a una nueva fase va a depender mucho del comportamiento generalizado de todos nosotros. Si relajamos las medidas de prevención y protección, aumentarán los casos y no avanzaremos e incluso retrocederemos. Y esto será muy duro a nivel sanitario, pero también muy duro a nivel económico. Por ejemplo, en Alemania el número de casos ha avanzado tras el relajamiento de las medidas. Por lo tanto, el elemento fundamental ahora mismo es la responsabilidad individual. Somos todos responsables de nuestra salud y de la salud de las personas que están en torno a nosotros. Es importante que seamos estrictos y muy rigurosos con este tema. No nos podemos permitir ningún retroceso y va a depender de nosotros. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Saben ustedes que ya estamos en desarrollo con el estudio de seroprevalencia. Estamos trabajando para contactar con los domicilios seleccionados por el Instituto Nacional de Estadística para realizar este estudio. Les debo recordar que se les va a llamar a las familias que han sido seleccionadas, se les va a llamar a los domicilios para participar. Este estudio es muy importante. Llamamos a aquellas familias que han sido seleccionadas que, por favor, participen en el estudio, porque es muy importante conocer el nivel de afectación poblacional general en relación al coronavirus. Estamos percibiendo alguna reticencia por parte de algunos domicilios cuando se les llama para colaborar. Y queremos desde aquí animarles a que, por favor, nos ayuden a conocer el nivel de prevalencia del coronavirus entre todos nosotros, entre personas sanas, entre niños, adultos, ancianos y en diferentes situaciones. Es importante también que ustedes sepan que se les va a llamar, que se les va a citar. Desde luego, no entren en ningún estudio porque una persona se presente en su casa y diga que viene de parte del Ministerio de Sanidad a hacer el estudio. No abran la puerta. Si no han sido previamente avisados, no abran la puerta. Llamen al 112. Y, desde luego, nunca jamás nadie les va a pedir dinero por hacer este estudio. Con lo cual, tienen que estar muy atentos a este tema. Pero una vez tenidas en cuenta estas cautelas, cuando reciban la información suficiente del Centro de Salud y cuando se les explique quiénes van a participar y verán que tienen todos los datos de ustedes, sí les animamos a que participen en el estudio. En cuanto al material, llevamos remitidos 32.056.804 unidades de protección para nuestros profesionales. Va a haber buen tiempo este fin de semana, por lo que nos dicen todos los días en los telediarios, pero queremos recordar a todos los ciudadanos la necesidad de intentar evitar los espacios concurridos, mantener la distancia de seguridad en todo momento, evitar que nuestros hijos se junten con otros niños. Sobre todo, no puede ser los niños que son de la unidad de convivencia, pueden estar juntos, pero no se deben de unir a otros niños. Sé que es difícil cuando salimos con un niño de 5, 6, 7, 8 años que no eche a correr cuando vea a otro niño que es su amigo, pero tenemos que intentar evitarlo. Tenemos que evitar que se junten menores y mayores, dado que no sabemos el papel como vector de transmisión que pueden tener nuestros niños. El lavado de manos sigue siendo absolutamente clave y si no tenemos posibilidad de lavarnos las manos durante estos trayectos, lavarnos las manos, la higiene de manos con los geles hidroalcohólicos. Y desde luego es absolutamente clave cuando volvamos de la calle lavarnos las manos. Seguimos pidiendo los mensajes de apoyo, poemas, dibujos, cartas a las personas que siguen ingresadas en nuestros hospitales. Estos mensajes se han ido repartiendo a través de las unidades de hospitalización o en las bandejas de comida. Quiero seguir animando a que lo hagan porque tiene un impacto, yo creo, muchísimo mejor que cualquier medicamento que podamos dar a estas personas. Sentir el ánimo, sentir el alivio, sentir las palabras de consuelo y sentirse que no están solos, que todos estamos con ellos, es clave. Y por eso yo quiero recordar que tenemos un correo electrónico que es apoyoafectadoscovid19.es. Llevamos más de 1.230 mensajes recibidos. Recordar a los ciudadanos que están sufriendo con la enfermedad del coronavirus, especialmente aquellos familiares de personas que han tenido un familiar que haya fallecido. Recordarles el número 940-50-30. A 30 de abril ha habido llamadas recibidas 43 y 22 han sido derivadas para seguimiento. Día a día vamos a tener mayor nivel de libertad para movernos. Vamos a poder ir a más lugares. Pero será esencial que entendamos que seguimos en una situación de pandemia. Esto no significa normalizar. No estamos normalizando nada. Se está permitiendo que haya más movimientos porque es importante salir a la calle, es importante que nos dé la luz y el sol, es importante hacer ejercicio, pero es tan importante o más mantener la distancia de seguridad y tenerlo muy claro cuando hagamos deporte, aplicar las medidas de protección y de higiene de manos. Debemos de ser precavidos. El coronavirus es muy peligroso. Ha matado a muchísima gente, ha hecho enfermar a muchísima gente y ha tenido una carga de sufrimiento para muchísima gente. No podemos permitirnos un repunte. No podemos permitir otra vez una marcha atrás. Así que ánimo, vamos a hacer bien las cosas, vamos a hacerlas con cabeza y con mucha responsabilidad individual. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacerle dar fundamentalmente dos grupos de datos. Por un lado, unos datos relativos al personal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que está colaborando y los servicios realizados, actualizarlos. En segundo lugar, datos sobre el transporte, ver cómo ha evolucionado el transporte público de viajeros por carretera de competencia de la Junta de Castilla y León. Voy a hacer una especial mención a las personas que trabajan, a los hombres y mujeres, en el ámbito de los residuos, que merece la pena destacar por la gran labor como servicio esencial que están realizando en estas semanas de la pandemia. Y, bueno, luego entraré ya de lleno en las ayudas al alquiler y en la nueva configuración de esa nueva ayuda al alquiler para personas en una situación de vulnerabilidad derivadas del COVID-19. Empezando, por lo tanto, por los datos relativos al personal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente adscritos a esta pandemia, tengo que decir y recordar que en el Servicio Territorio de Fomento trabajan 150.000 personas, hombres y mujeres, como encargados técnicos y auxiliares de carreteras, que han hecho 986 servicios, con un total de 45.000 kilómetros recorridos. Por parte del personal del Servicio de Medio Ambiente, de la Dirección General de Patrimonio Natural y Polución Forestal, el total de personas asquitas a estas funciones y que realizan labores relacionadas con el COVID-19 y de ayuda y asistencia ciudadana son 693 personas, 91 conductores, 26 celadores, 49 escuchas de centro provincial de mandos, 335 agentes medioambientales, 28 técnicos y 164 fijos discontinuos de incendios, así como otro personal auxiliar. En total han realizado 5.101 actividades, entre ellas 1.692 de desinfección de espacios públicos. El total, por lo tanto, de actividades del personal de Fomento y Medio Ambiente, en cuanto a específicamente carreteras y personal medioambiental, han sido 847 trabajadores los que han desarrollado labores, con un total de 6.087 servicios. En materia de transporte, el transporte es un indicador muy importante de todo, de la movilidad fundamentalmente de los hombres y mujeres de Castilla y León, algo que así se ha mostrado como un elemento esencial en la limitación de la transmisión de este virus y también un elemento esencial en cómo se tiene que comportar ese plan de transición hacia una nueva normalidad, esa desescalada que ha planificado el Gobierno de España. Tenemos que decir que en cuanto al transporte público interurbano y metropolitano, es decir, el que no es estrictamente de la ciudad urbano, hay tres periodos. El periodo desde que se inicia el estado de alarma hasta que se decreta esa vigencia del Real Decreto Ley 10-2020 de Permiso Recuperable Retribuido, que reduce la actividad económica, ahí se registró una importante baja de la actividad del transporte público, concretamente en la primera semana del 16 al 22, el 15% del transporte metropolitano solo y el 10% del interurbano. En la segunda semana, del 23 al 29, bajó a un 8% los servicios metropolitanos y un 6% el restante interurbano. Entra en funcionamiento en actividad el Real Decreto Ley de Permiso Recuperable Retribuido, que limita la actividad económica, y del 30 de marzo al 12 de abril hay una bajada importante. Se queda el transporte metropolitano en el 4% y el interurbano entre el 2% y el 3%. Una vez terminada este periodo de vigencia del Permiso Recuperable Retribuido y se inicia nuevamente la actividad de determinados sectores económicos, es un incremento lo que se produce, pero limitado, entre un 8% y un 10% de servicios del transporte metropolitano y entre un 5% y un 7% el transporte interurbano. Sí quiero poner de manifiesto que esto es exclusivamente los servicios de transporte, no la movilidad. La movilidad, los parámetros de movilidad, el dato más cercano que incluye no solo aquellas personas que se mueven en transporte público, sino también en vehículo privado, en taxi, incluso moviéndose sin ningún tipo de vehículo, también bicicleta, patinete, lo que sea, están en el sistema de movilidad Big Data que elabora el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Según estos datos, que ya saben que son datos que se obtienen a través de un rastreo de señal móvil, los porcentajes de movilidad se sitúan en una franja media del 20% de movilidad en Castellano y en el fin de semana, y de hasta el 63% de movilidad en los días de diario. Por lo tanto, vemos un contraste muy relevante entre el transporte público e interurbano, que tiene unas cotas muy bajas de utilización, y sin embargo la movilidad es mucho más amplia, y por lo tanto hay un respeto de la ciudadanía en orden a no utilizar, a poder ser el transporte público, y lo hacen por otros medios no colectivos. En cuanto al personal de residuos, sí quería hacer una mención, porque son un conjunto de hombres y mujeres, total 2.321 personas, que tanto en los centros de tratamiento de residuos, 730 de ellas, como el personal de recogida diaria, a cualquier hora que podemos verlos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, son 1.591 hombres y mujeres que realizan una labor incomiable que hay que destacar. Y por lo tanto, quiero reconocer, desde aquí la Junta de Castilla y León quiere reconocer, igual que se ha hecho con otros colectivos en las distintas comparecencias que realizamos, la labor de este personal de servicios esenciales de nuestra comunidad. Un personal al que la Junta de Castilla y León ha remitido tres envíos de material de protección, con un total de más de 130.000 mascarillas, 43.000 pares de guantes, 6.500 trajes, 3.250 pantallas, 1.000 litros de desinfectante y otro material para su protección. Y, bueno, yo creo que entro en el objeto fundamental que me trae a esta rueda de prensa, que son las ayudas al alquiler que vamos a poner en marcha esta semana que viene. Como dije en la última comparecencia que hice en esta rueda de prensa, podemos hablar de tres grupos de ayudas. Por un lado, ya saben, y reitero otra vez y lo recuerdo, que se ha ampliado el crédito para las ayudas al alquiler ordinarias, es decir, aquellas personas que pagan un alquiler de un alquiler sencillo de hasta 500 euros al mes y que tienen dificultades para su pago por la falta de ingresos, y hay que considerar que el 80% de ellas tiene los ingresos inferiores a un IPREN al año, que son 7.000 y pico euros al año. Bueno, pues ahí habíamos dejado a varias personas que habían pedido esta ayuda en lista de espera porque se había acabado el presupuesto, que era un presupuesto no pequeño de 15.288.300 euros. Recuerdo que el día 9 de abril el Consejo de Gobierno acordó adjudicar a estas ayudas otros 3.450.000 euros para recuperar a las personas que habían quedado en lista de espera. A ese compromiso se unió otro compromiso, un segundo grupo de actuaciones en materia de vivienda, en el Decreto Ley 2 barra 2020 de la Junta de Castellón. Ese Decreto Ley de 16 de abril, que lo que hicimos es tomar dos grupos de medidas. Todo en relación a viviendas propias de la Junta de Castellón, es decir, de protección pública de la Junta de Castellón. Los arrendatarios les condonamos el 50% de la renta durante el estado de alarma, con un máximo de cuatro meses. Una medida que supondrá un máximo de algo más de 120.000 euros de no pago por parte de estas personas de esas rentas mensuales, personas que tienen muy poca capacidad económica. Y además, el otro 50% hemos decidido aplazárselo a pagarlo prorrateado durante los tres años siguientes, de manera que queda un incremento del pago del alquiler muy pequeño para que, por lo tanto, durante el tiempo del estado de alarma no tengan un incremento económico a sus gastos y a su limitación económica. Esas medidas se acompañaban de otra medida. Para los que hubieran comprado estas viviendas, comprado estas viviendas de promoción pública y directa de la Junta de Castellón, también lo que hacíamos es aplazar las cuotas mensuales de amortización durante el tiempo del coronavirus, de la parte del coronavirus que se ha estado de alarma, con un máximo de cuatro meses. Y lo aplazábamos en un plazo de tres años, donde se prorrateaban las cuotas aplazadas distribuidas en esos tres años. Ese es el segundo grupo de medidas. Bueno, pues ahora queremos anunciar desde la Junta de Castellón que esta semana que viene, el jueves, concretamente el jueves día 7, se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León un tercer grupo de ayudas. Esas ayudas son ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. No hablamos de vivienda de protección pública, hablamos de vivienda de alquiler ordinaria, a la que se dirigen también las ayudas primeras de las que hablé. ¿Y qué es lo que hacemos ahí con esas ayudas? Primero, se enmarcan en el Real Decreto Ley del Estado 11 barra 2020, que prevé la posibilidad de hacer efectivas estas ayudas. Entonces, nosotros lo vamos a hacer efectivo, sería la segunda comunidad que lo haría efectivo después de Asturias a través de esta orden que se publicará el próximo jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León, sin perjuicio de que alguna otra comunidad de aquí a citado jueves pueda también convocar estas ayudas. El presupuesto de convocatoria es de 5,4 millones de euros. ¿Quiénes son los destinatarios? Pues aquellas personas arrendatarias que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19, tengan problemas transitorios del pago de la renta total o parcialmente, o bien se hayan acogido a los microcréditos que ha permitido el Estado, también el Gobierno de España y ha puesto en circulación y ha desarrollado para pagar el alquiler y tengan que devolver esos microcréditos y tengan dificultades para devolver esos microcréditos. Tienen que cumplir estas personas dos requisitos, que tienen que darse los dos requisitos. Uno, que desde el día 14 de marzo de 2020 estén en situación de desempleo, en situación de ERTE, de expediente de regulación temporal de empleo, o reducción de jornada por motivo de cuidados, o hayan cesado su actividad en caso de trabajador por cuenta propia u otras circunstancias similares que motiven que sus ingresos no alcanzan por todos los miembros de la orden familiar en el mes anterior a la solicitud, lo siguiente es IPREM. Ya saben que un IPREM es una unidad de medida que son 587,84 euros. Bueno, pues esa pérdida tiene que suponer que, con carácter general, sus ingresos no alcanzan tres veces el IPREM. En el caso de que haya un miembro con alguna discapacidad de igual o mayor al 33%, dependencia o incapacidad permanente, el límite serán cuatro veces el IPREM. Y en estos dos casos, por cada hijo a cargo es un 0,1 más de IPREM, el límite. Si es un hijo de unidad monoparental, un 0,5 más de IPREM. Y por cada mayor de 65 años de la unidad familiar, un 0,1 más del IPREM. En el caso de personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual mayor o igual al 33%, o una persona con discapacidad física o sensorial también igual o más del 65%, o una enfermedad grave que incapacita a la persona o a su cuidador para realizar una actividad laboral, el límite serán cinco IPREM. Es decir, que no superen los ingresos de la unidad familiar esos cinco IPREM. En consecuencia, el primer límite es que, a raíz de ese ERTE, de ese despido, de esa reducción de jornada, de esa cesación del autónomo u otras circunstancias similares, no alcanza los ingresos estos límites que he reseñado. Pero, además, tiene que darse otra condición. Es que, si sumamos la renta que paga por la vivienda, si sumamos a esa renta todos los gastos y suministros básicos, la electricidad, el gas o el gasoil, para calefacción, el agua corriente, los servicios de telecomunicación fija o móvil, la comunidad de propietarios, todo ello, esos gastos, tienen que suponer igual o más del 35% de los ingresos netos del conjunto de la unidad familiar. Dándose esos dos requisitos y teniendo, además, estando al corriente en el pago de las rentas de las tres últimas mensualidades, serán personas que se les reconocerá el derecho a esta ayuda, personas de esa especial vulnerabilidad por COVID-19. La subvención, ¿de qué importe es a cada persona? La subvención es de hasta cuatro mensualidades de renta y de hasta 500 euros al mes. En el caso de que la dificultad sea no poder total o parcialmente devolver los microcréditos a los que se haya podido acoger, son un máximo de 2.000 euros la subvención. Por lo tanto, cuatro mensualidades de renta a razón de 500 euros al mes máximo y 2.000 euros en el caso de haber accedido a ayudas transitorias de financiación del Estado y no poder devolverlas. La adjudicación es una adjudicación directa, por lo tanto, no hay que esperar al plazo en que termina esta convocatoria, que termina el 30 de septiembre, sino según vayan haciendo la solicitud correspondiente, se va adjudicando la ayuda hasta fin de presupuesto. La presentación de solicitudes se determinará el día de inicio en la propia orden que se publicará en el Boletín Oficial de Castileón el día 7 de mayo y terminará la presentación de solicitudes el 30 de septiembre del año 2020. Las ayudas tienen un carácter finalista, es decir, solo pueden ser aplicadas para estos fines concretos que les he dicho, para ese pago del alquiler o para esa devolución de los microcréditos de las ayudas transitorias a la financiación que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Y sí que es una ayuda compatible con cualquier otra ayuda al alquiler, por ejemplo, las ayudas ordinarias que mencioné en primer lugar, que llevamos dando la Junta de Castileón de forma histórica, pero con un límite que es el 100% de la renta que no puede superar, de manera que todas las ayudas que pueda recibir no puede superar el 100% de la renta. Entendemos, por lo tanto, que este conjunto de las tres medidas, el conjunto de las medidas de ayudas al alquiler ordinaria clásicas, con el incremento de presupuesto que hemos acordado, el segundo grupo, que es para las viviendas de protección pública y de promoción pública, con ese aplazamiento y condonación de la renta a los arrendatarios y el 50% de las amortizaciones a los propietarios. Y con este tercer grupo de ayudas es un conjunto de créditos y de ayudas que dan un respiro a las familias en estos difíciles momentos. Y, bueno, pues sin más, yo con eso termino mi exposición. Vamos a iniciar entonces el turno de preguntas. Lo hacemos en primer lugar con el consejero de Fomento y Medio Ambiente. César Aldecoa, Radio Castilla y León. Desde las organizaciones agrarias solicitan que se permita la caza de forma excepcional para controlar la población de jabalíes que están causando daños en cultivos. Según los planes del Gobierno, la caza deportiva no se reanudaría hasta la tercera fase, es decir, el 25 de mayo. ¿Está la Junta de acuerdo con estas fechas? ¿Contempla su consejería adelantar el regreso de la caza para el control cinegético de las especies que causan daños agricultores? Bueno, respecto al acuerdo nuevo de la Junta con las fechas que marca el Gobierno, es igual. El Gobierno es el que tiene la competencia como autoridad competente de este estado de alarma y, por lo tanto, determina esa fecha y no tenemos más que decir. A partir de esa fecha, que determina el Gobierno, estará la actividad de caza. Pero hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la actividad de caza como actividad lúdica, deportiva o de tiempo libre, que es la que ahora mismo no se permite y que se permitirá, como dice el Gobierno, a partir de esa fecha. Y otra cosa son los controles de animales que causan daños a la agricultura. Nosotros, desde el 24 de este mes pasado, del mes de abril, hemos autorizado, hemos comenzado a autorizar controles excepcionales de jabalí y de conejo, de conformidad con las propias instrucciones del Ministerio de Agricultura, que lo aconsejaba, en el caso de que se pulcan daños a los cultivos, daños a la ganadería. Tenemos que proteger la actividad agraria tan importante en estos momentos para la alimentación de nuestra ciudadanía. Y, por lo tanto, allí, donde haya daños graves por causa de una sobrepoblación de jabalí y de conejo, se podrá solicitar por los titulares cinegéticos o los titulares de los predios que dan lugar a ese daño a otros predios agrícolos o a ganado. Y a esa solicitud irá una comprobación, caso por caso, por parte de nuestro personal técnico, agentes medioambientales, telados de medioambiente. Y tras ello se procederá, caso por caso, también a su autorización o no, con una serie de limitaciones y es que solo se permiten de jabalí y conejo, en segundo lugar, solo en modalidades individuales y previa verificación e informe técnico del personal de medioambiente. Tiene como excepción la caza de conejo con hurón, que va a permitir la intervención de dos personas, lógicamente con el distanciamiento social correspondiente para cumplir con las prescripciones de salud pública. Ricardo García Ureta, El Mundo de Burgos. ¿Qué papel tendría la Consejería de Fomento, que tiene las competencias en carreteras y la vigilancia forestal, en la hipotética libertad de movimientos en zonas de salud autorizadas para impedir que se traspasen las fronteras que se establezcan? ¿Y qué le parece el caso de Treviño, que pide que se le aplique la desescalada junto con Álava y no con Burgos, para evitar quedar aislados? Respecto a la primera parte de la pregunta, todos los medios de la Junta de Castellón intervienen en dos momentos. Primero, en un momento previo para recoger todos los datos necesarios de movilidad que van a permitir llevar al Gobierno los datos que necesitan para que entre cada provincia en el estado de desescalada que corresponda e incluso en esa petición novedosa que ha hecho la Junta de Castellón y que el Gobierno ha asumido de zonas inferiores a la provincia como son las zonas básicas de salud. Por lo tanto, nuestro personal de carreteras, el personal medioambiental, todo nuestro personal público trabaja en elaborar los informes que están ya recogiéndose para que esas zonas verdes, esas zonas básicas de salud que están ya en disposición de poder avanzar en la desescalada, se haga un informe completo y correcto que pueda dar lugar a que el Gobierno dé por bueno y dé el ok a esa desescalada de las zonas, ya de las provincias, ya de zonas básicas de salud. Una vez que se haga y que se determine por el Gobierno que entran en un estado de desescalada de esas zonas, lógicamente nuestro personal colaborará con el personal público del Estado, fundamentalmente con los cuerpos y fuerzas de seguridad, para determinar el cumplimiento de los requerimientos legales que estén en esa nueva situación de desescalada. Por lo tanto, todo nuestro personal a disposición de la actuación del Gobierno y de lo luego colaborando con él para que eso tenga buen fin. Respecto al condado de Treviño, lógicamente, si la desescalada es provincial, el condado de Treviño irá con la provincia a la que pertenece. Pero Treviño es una zona básica de salud, por lo tanto, en tanto en cuanto tenga los parámetros necesarios para que podamos acreditar ante el Gobierno de España que puede iniciar una desescalada antes que otras zonas y, por lo tanto, si es coincidente con las zonas de Alaba, pues irá a una desescalada si el Gobierno lo considera. Por lo tanto, esos dos parámetros son los que tienen que jugar para cómo va a ser la desescalada del condado de Treviño. Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. Los sindicatos exigen conocer, con nombres y apellidos, qué empresa o empresas de las contratadas son las responsables de suministrar el material defectuoso que se ha detectado y que se encuentra almacenado en el clínico. ¿Cuáles son esas empresas y de cuánto material defectuoso se trata? ¿Cuántas compras más de material tienen previsto y cuántas quedan por llegar? Bueno, yo creo que son cosas que ya ha contestado la consejera de Sanidad en numerosas ocasiones a lo largo de sus comparecencias diarias. El hecho de que se detecten materiales de protección, en los que haya dudas de calidad o de su correspondencia con los certificados y con la homologación y que se han detectado forma parte del sistema, de un sistema que obviamente funcione. Hay que tener en cuenta que cuando se hace un pedido material, se hace un pedido conforme a una oferta de calidad, conforme a unas exigencias de homologación europea y es lo que se contrata. Una vez que se recibe, lógicamente, se comprueban por el sistema de prevención de riesgos laborales y si en esa comprobación hay alguna duda de idoneidad, se hacen las pruebas o los ensayos necesarios o directamente se inmoviliza el material o se remite a otros usos no sanitarios a los que responde la calidad del material. Por lo tanto, esa es la operativa que realizamos. En todas las compras que hemos hecho y la llegada de más de 32 millones de unidades, pues bueno, existen algunas partidas dudosas, algunas partidas que el sistema funciona, que las retira o que las lleva a los usos que están permitidos. Lo preocupante sería que no hubiera un sistema que detectase esas dudas y, por lo tanto, el sistema está funcionando correctamente. Pasamos ahora a las preguntas dirigidas a la consejera de Sanidad. Empezamos con Alejandro Sierra, de Canal 54. Hemos tenido conocimiento de que en la planta de nacimientos del Hospital Universitario de Burgos se están dando casos de habitaciones compartidas y, al menos en una de ellas, se ha registrado un caso de coronavirus en una de las parejas que han ingresado en una de las habitaciones donde ya había otra. ¿Cómo se ha podido producir esta circunstancia con el riesgo para la familia? ¿Por qué se están dando habitaciones compartidas si existen libres e incluso alguna planta cerrada? ¿Qué protocolo se está siguiendo para la hospitalización en planta? Bueno, el 27 de abril empezó a aplicarse el protocolo diseñado por Medicina Preventiva, Ginecología, Grupo COVID y Dirección. El ingreso de la paciente, que resultó positiva, se produjo el día 29, que fue una jornada de especial presión asistencial en el área obstétrica, que estaba completa. Las plantas libres estaban en proceso de desinfección. En el paritorio se le tomó muestra y, sin esperar el resultado, se le trasladó a una habitación compartida, con evidente incumplimiento del protocolo establecido. En cuanto a las situaciones detectadas, se procede al traslado de las pacientes a habitaciones individuales en zona de sospecha COVID. Hasta ese momento, ambas parejas dispusieron de mascarillas y el tiempo de contacto se ajustó al mínimo posible. El resultado de la prueba de la reclamante ha sido negativo, pero con el fin de no repetir errores, estamos investigando de la mano de medicina preventiva por qué se incumplió el protocolo, que efectivamente contempla que la parturienta no suba a una unidad de hospitalización hasta que no tenga el resultado. Con la misma intención, revisamos y reforzaremos el control del procedimiento. Tenemos, además, absolutamente claro que queremos hacer un cribado universal de COVID-19 a todas las personas que entren e ingresen en el hospital. Manuel Rodríguez Cadenaser, algunos sindicatos han pedido que también los trabajadores de las residencias reciban la indemnización salarial propuesta para el personal sanitario. ¿Lo contemplan? ¿Qué cantidad propone la Junta para los sanitarios? Vamos a ver, la Consejería de Sanidad está trabajando en una gratificación gradual en función de la actividad realizada directamente relacionada con el COVID-19 que alcanza a todas las categorías profesionales. En ningún caso se trata de una indemnización, sino de un reconocimiento a una labor realizada por el personal de esa fila en una crisis donde hay muchas personas que han trabajado muchas horas, que han trabajado en situaciones complejas. Seguimos ahora trabajando el modelo para que se vean reconocidos los profesionales que han estado presentes de una manera clara para que distingamos bien la actividad de esos profesionales. Tenemos claro que no puede ser una distribución lineal, tenemos claro que ha habido diferencias, tenemos claro que hay personas que han trabajado mucho y se han expuesto mucho. Y eso es precisamente a esos profesionales, independientemente del estamento al que pertenezcan, es a los que queremos gratificar, a los que queremos reconocer. Lo que es evidente es que esta consejería está muy orgullosa del papel que han desempeñado sus profesionales y también reconoce claramente la exposición y el compromiso que muchos de ellos han tenido y que no ha sido igual. Sabemos que por muchas circunstancias, ya sea porque el papel que tocaba jugar era diferente o el grado de implicación no ha sido lo mismo, nosotros queremos identificar a esas personas y recompensar ese desempeño que han mantenido a lo largo de esta crisis. Por lo que respecta a personal de las residencias, deben de tener su reconocimiento porque evidentemente el esfuerzo que están realizando los trabajadores de centros y residencias hay que ponerlo en valor de una u otra forma. Y por este motivo, y no solamente nuestras consejerías, sino para todas las consejerías, se ha puesto un grupo de trabajo interconsejerías para valorar este extremo. Sergio García, Soria Noticias. Quitando los hospitales de Burgos, Valladolid y Salamanca, en el resto de hospitales de la comunidad, todas las camas de la UCI permanecen prácticamente siempre ocupadas por pacientes COVID. ¿Es normal que haya tan pocos pacientes de otras patologías? ¿Se está trasladando a otras provincias a los pacientes que no son COVID? Si es así, me gustaría conocer los datos de Soria. ¿Cuántos enfermos no COVID se han trasladado a otras provincias? ¿A cuáles y con qué patologías? Y una última duda. ¿Qué pasó con el paciente Soriano trasladado a La Rioja? Perfecto. Buenos días, Sergio. Yo creo que aquí influyen muchas razones. Yo creo que evidentemente se están atendiendo pacientes de otras patologías, pero sí que es cierto que son menos. ¿Por qué se da esto? Por una parte, el hecho de la cuarentena social ha tenido un impacto sobre los accidentes laborales, ha tenido un impacto sobre los accidentes de tráfico y también el miedo. El miedo a ser contagiados en un centro sanitario, pues evidentemente ha hecho que haya personas que vayan menos a los hospitales. Entonces, yo creo que en el medio siempre está la virtud entre ir por cualquier tontería a dejar de ir ante síntomas graves. Nos ha hecho repetir en muchas y sucesivas ruedas de prensa que, por favor, aquellas personas que noten algo que les preocupe, que hagan el favor de contactar con el 112 y les comenten cuáles son los problemas que notan, que ellos les indicarán lo que tienen que hacer o con su propio centro de salud para intentar tomar las mejores decisiones posibles. No queremos que los infartos lleguen más avanzados, no queremos que los ictus lleguen más avanzados. Hay una serie de problemas de salud que son tiempo dependientes. Si uno nota algo y siente que es grave, que lo consulte, que pregunte qué es lo que le pasa, porque bastante tenemos con la mortalidad por el coronavirus para tener un exceso de mortalidad por otras causas. Por favor, consulten, no tengan miedo, les vamos a ayudar a tomar las mejores decisiones. En cuanto a lo que me preguntaba sobre el Hospital Santa Bárbara, desde la UCI del Hospital Santa Bárbara, se han trasladado en este periodo a nueve pacientes, ocho COVID, seis han ido al Río Ortega, uno al Hospital de Burgos y uno fue a La Rioja. Y un paciente no COVID fue al Hospital de Burgos a neurocirugía. Además, se han trasladado a otros tres pacientes COVID a Medicina Interna del Hospital de Burgos. El paciente COVID, que fue trasladado al Hospital San Pedro de Logroño el 8 de abril, volvió al Hospital Santa Bárbara el pasado día 27, se encuentra ingresado en la unidad de semicríticos y evoluciona favorablemente. Alessandra González Alija, Noticias Castilla y León. En caso de que el Gobierno permita la desescalada por zonas básicas de salud, como solicita Castilla y León, ¿considera suficientemente fiable el criterio de 14 días sin contagios cuando hay zonas limpias que de un día para otro suman nuevos positivos? Vamos a ver. Ese es uno de los criterios, es uno de los indicadores que a nosotros nos parece que es un buen indicador. Pero eso no quiere decir que no tengamos en cuenta otros indicadores, sobre todo ahora que estamos en la fase cero. Los municipios que son por debajo de 5.000 habitantes no tienen franjas horarias para paseo, deporte, pasear con la mascota. Con lo cual, aquí pedimos responsabilidad individual porque no nos gustaría que hubiera un repunte. Pero ya si se producen repuntes en aquellas zonas básicas determinadas como zonas básicas verdes, lo que tenemos que hacer es analizar zona a zona y dónde se ha producido el caso. Y, desde luego, ser desde atención primaria lo más ágil es posible para detectar ese caso, hacer la PCR y aislar al paciente. Con lo cual, la recomendación es que si cualquier persona tiene síntomas compatibles, se tiene que ir a su casa, se tiene que aislar en su casa y tiene que contactar con el sistema sanitario. Lo importante es que cuando pasemos a fase 1, pues lo hagamos de una manera lo más sensata posible, cumpliendo todos los criterios establecidos. Pero, evidentemente, si hay un caso que se declara nuevo, como he dicho, en una zona básica que llevaba 14 días sin casos, lo que tenemos que identificar, aislar y seguir adelante. No tenemos por qué volver hacia atrás con toda una zona básica de salud. Es decir, que hay varias estrategias que son complementarias y que las estamos poniendo a funcionar todas ellas. Jorge Alonso, Agencia ICAL. El sector de la hostelería es muy crítico con las restricciones sobre el aforo que impone el plan para la desescalada del Gobierno y algunos plantean que se establezca solo la obligación de mantener la distancia de seguridad. Sobre estos negocios, ¿qué posición ha defendido Castilla y León en las reuniones con el Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud? ¿Cuál es la opinión de la consejera como autoridad sanitaria que ha pedido cuarentena social a la población y ha expresado sus dudas sobre las salidas de menores, adultos y el inicio de la desescalada? Bueno, a mí como médico y como consejera de Sanidad lo que más me preocupa y lo que creo que tenemos que insistir mucho es en la distancia social. Es fundamental que seamos capaces de mantener la distancia social. A mí me parece que eso es fundamental. No sé si tienen que ser el 30, el 50 o el 100% del aforo. No tengo ni idea. Lo que sí que tengo claro es que es imprescindible la recomendación de los dos metros de seguridad entre personas en cualquier sitio y, desde luego, las medidas de higiene. Y, evidentemente, pues me han oído repetir hasta la saciedad. Yo creo que mi santo va a ser a partir de ahora San Prudencio, pero yo repito hasta la saciedad, prudencia, prudencia, prudencia. En todos los países, incluido Corea, incluido Alemania, todas las desescaladas han traído repuntes. Yo espero y estoy segura que nuestra población va a ser lo suficientemente inteligente, lo suficientemente sensata como para hacerlo todo bien, saber que estamos todavía en fase cero, que hasta el once no empezará la fase uno, que tenemos que ser rigurosamente, muy rigurosos a la hora de aplicar las medidas de higiene y las medidas de distancia social. Esto es clave si no queremos tener un repunte. Por lo tanto, yo sigo insistiendo. Yo entiendo que sea necesario para la economía y para nuestra cabeza y para nuestra salud mental el ir normalizando, pero normalicemos sabiendo en el contexto que estamos, sabiendo que todos los días estamos declarando casos nuevos. Por lo tanto, medidas de higiene respiratoria, medidas de higiene de manos, medidas de no tocarse la cara y de, si tenemos síntomas, aislarlos nosotros mismos rápidamente. Y, desde luego, la distancia social a mí me parece que es un criterio fundamental a la hora de determinar cualquier punto, cualquier recomendación. Y, desde luego, este ha sido el criterio que siempre hemos defendido desde Castilla y León. Dani González, León Noticias. ¿Cuáles son sus principales temores en la nueva fase que se inicia este lunes? En el caso de León, ¿podría indicarnos cómo avanza la desescalada en el hospital, tanto de León como del Bierzo? Bueno, he de decir, y lo vuelvo a repetir, mi preocupación, no, mi terror es que haya un repunte. Es decir, a mí me preocupa muchísimo que tengamos un repunte, que tengamos que hacer una reescalada, porque eso sería muy terrible para todos, económicamente y sanitariamente hablando. Entonces, yo espero que seamos capaces de hacer bien la desescalada. Y aquí no tenemos que esperar a que sea un policía el que nos llame la atención y nos diga que lo estamos haciendo bien o mal o nos ponga una multa. Yo creo que el policía que llevemos todos dentro de nosotros, todos y cada uno de nosotros, tenemos alguien que nos dice a la oreja, cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, pues que le hagamos caso y que tengamos cuidado. En cuanto a la desescalada, en el plan de desescalada para hospitales, nosotros tenemos cuatro pilares que son claves, que le hemos pedido a todos los hospitales, que es primero la prevención de la infección hospitalaria, con circuitos COVID y no COVID, con el cribado universal ingresados, con el plan de consultas telemáticas. Queremos que haya protección suficiente con, por una parte, la higiene de manos, que tengamos formación a nuestros profesionales en cuanto a las medidas de seguridad, que haya equipos de protección individual suficiente, que haya capacidad asistencial, ya sea en las camas del hospital o ya sea sobre todo en las camas de UCI, que quizá es el elemento que más determina en cada uno de los hospitales la velocidad de la desescalada y el hecho de que tengamos recursos humanos suficientes. Por lo que respecta al hospital del Bierzo, sí, el miércoles trasladarán la obstetricia y la gine desde la clínica ponferrada al hospital. Tendrán cuatro quirófanos diarios funcionando, incrementando poco a poco el número de intervenciones, ya que la patología urgente, oncológica y preferente nunca se ha dejado de hacer. En cuanto al Hospital de León, la hospitalización establecerá una nueva zona de limpio y otra de COVID, incluyendo la UCI. El repliegue será similar a cuando se extendió para la pandemia. Cada zona conlleva una serie de circuitos y una serie de flujos determinados, como he dicho, en cuanto a las bases del plan de desescalada. Los quirófanos, para mediados de mayo, se espera restablecer al menos 11 quirófanos, incluyendo los de urgencias. Consultas externas y pruebas diagnósticas. Se va a potenciar la atención telemática, las teleconsultas y la coordinación con atención primaria con las consultas no presenciales. Y luego las urgencias seguirán manteniendo un tiempo largo los dobles circuitos. Diego González Tabaco, la opinión de Zamora. Las trabajadoras de limpieza del Complejo Asistencial de Zamora aseguran que no se les ha hecho ningún test. Aunque es un servicio subrogado, apuntan a sanidad con esta queja. Si el esfuerzo actual se basa en realizar test para aislar a contagiados de forma rápida, ¿por qué no se realizan las pruebas al personal de limpieza? ¿Van a realizarse pruebas la próxima semana? Algunas trabajadoras aseguran haber tenido fiebre y no se les ha hecho test. ¿Esto es cierto? Bueno, vamos a ver. Como me dice la pregunta, si el esfuerzo actual se basa en realizar test para aislar a contagiados de forma rápida, el esfuerzo actual está mantenido. Es decir, una persona que note el más mínimo síntoma tiene un sistema sanitario público magnífico al que puede contactar directamente preguntando lo que le pasa y según lo que le pase se determinará la necesidad o no de hacer test. Yo me imagino que estas personas que han tenido fiebre, estoy segura que no le han preguntado a su empresa qué tenían que hacer. Estoy segura que habrán contactado con su médico de familia y su médico de familia habrá analizado cuál es la situación y habrá analizado la pertinencia o no de realización para hacer un test. En cuanto a si se están haciendo test a los distintos colectivos, por supuesto, hemos trabajado. Hemos empezado con los profesionales sanitarios y sanitarios incluimos a todos los que trabajan en sanidad. No hacemos diferencias en los colectivos. Se irán haciendo las pruebas progresivamente. Recuerdo que hemos recibido las pruebas que vamos a hacer a los profesionales hace muy pocos días. Y bien sea a través de sanidad o bien sea a través de los servicios de riesgos laborales de la empresa, se harán los test a todo el personal. Por lo que respecta a lo que me decía de las trabajadoras, cualquier trabajador, cualquier persona que tenga el más mínimo síntoma y sospeche que puede tener coronavirus, tiene un test a su disposición en la página, en el portal de SACIL para ver si puede tener o no la enfermedad. Tiene el número 900 y tiene a sus centros de atención primaria que pueden dar respuesta a esa situación. Carlos Rincón, La Gaceta de Salamanca. Desde hoy hay personas que pueden salir primero a hacer ejercicio, luego a comprar, a pasear con los niños y acompañar a un mayor. ¿Está de acuerdo con las franjas horarias y la organización que ha ideado el Ministerio para las salidas a pasear y hacer ejercicio? ¿Teme la Junta un repunte de los casos con las medidas de desescalada que se inician hoy y también el lunes? Bueno, yo creo firmemente en la responsabilidad individual. Creo que nadie va a salir 40 veces a hacer ejercicio al niño, a hacer la compra y va a tener cuidado en todas estas salidas. Yo con las franjas horarias lo que estoy de acuerdo es que no podamos mezclar. No podemos mezclar a la gente que hace ejercicio. Incluso lo que he dicho antes, los que hacen ejercicio tienen que tener cuidado de no situarse detrás de otra persona que está corriendo o yendo en bicicleta para evitar que no nos lleguen esas gotitas que pueden transmitir la enfermedad. Y yo creo que desde luego tenemos que tener cuidado en no mezclar sectores y especialmente importante no mezclar los niños con las personas mayores por la vulnerabilidad que hemos visto en nuestras personas mayores. Si teme la Junta un repunte, yo sí lo temo, pues porque lo hemos visto en otros países. Entonces, bueno, yo insisto, insistimos mucho en las medidas de seguridad que tenemos que aplicar todos. Y desde luego tengo firme convicción de que todos y cada uno de nosotros vamos a ser responsables. Y si no, pues estoy segura que vamos a contar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para ayudarnos a que se cumpla, aunque me gustaría que no tuviera nada de trabajo porque seamos todos capaces de hacerlo perfectamente bien. Tenemos que ser capaces de entender que estamos en una pandemia. Tenemos que ser capaces de entender que el coronavirus sigue circulando y que tenemos que utilizar nuestro sentido común. Y eso es muy importante que lo hagamos todos y cada uno de nosotros. Óscar Rodríguez, Agencia EFE. Hace justo un mes Castilla y León vivió uno de sus momentos más delicados en términos de ocupación hospitalaria y de UCIs. Pasado este tiempo, ¿cuánto falta en términos porcentuales de ocupación para alcanzar una cierta normalidad que permita implementar totalmente la desescalada y recuperar la actividad más ordinaria? Bueno, como le he dicho antes, tenemos cuatro pilares fundamentales a la hora de hacer la desescalada. En cuanto a las camas de UCI, para poder normalizar tenemos que ir a situaciones de la UCI previa, pero estamos trabajando con todos los hospitales para seguir manteniendo con profesionales y con las UCIs un remanente de UCIs extendidas para que, en el caso de que haya un repunte, podamos dar una respuesta. Evidentemente, esto va a depender de cada hospital. Los pequeños van a conseguir antes el objetivo de tener un número de pacientes ingresados menores en la UCI, pero también es verdad que a lo mejor les va a costar un poco más el mantener la posibilidad de tener siempre UCIs preparadas para, en el caso de que se pueda producir un repunte. Segovia, Vila, El Bierzo están por debajo, Valencia, Zamora y Soria están en ello y en términos porcentuales es muy difícil de establecer. Lo que sí que es verdad es que tenemos una serie de indicadores, una serie de criterios y estamos esperando que el Ministerio nos mande los estándares para poder decir que este hospital hace esta desescalada en este sector con mucha tranquilidad porque está dentro del indicador tanto epidemiológico como sanitario. Sabemos, estamos haciendo un esfuerzo para trabajar para que, en el caso de que haya un repunte o en el caso de que haya una nueva infección a partir del mes de octubre en nuestro país, evidentemente tengamos UCIs preparadas, con profesionales preparados para poder dar respuestas si esto se volviera a dar. Arturo Posada, El Norte de Castilla. ¿Qué información tiene sobre el desarrollo de la jornada de hoy? ¿Sabe si se ha producido en algunos puntos de la región concentraciones importantes de paseantes o deportistas? ¿Cómo valora la primera respuesta de los ciudadanos? Aunque se trate de otra comunidad, también quería preguntarle sobre las imágenes de aglomeraciones que se vieron ayer en el cierre del Hospital de Ifema en Madrid. ¿Qué opinión le merecen? ¿Habría desaconsejado usted hacer algo parecido si se tratase de Castilla y León? Bueno, en cuanto a la primera parte de la pregunta, pues estoy segura que ha habido movimiento. No tengo una estadística para saber cuándo y dónde se han producido los movimientos. Yo creo que todas las personas estaban deseosas. Yo creo que está corriendo hasta los que no han corrido en su vida. Pero, bueno, yo quiero ante esto pedir prudencia. O sea, tenemos que ser muy prudentes porque yo entiendo que tengamos una necesidad física y psicológica de salir, pero sigo diciendo lo mismo. Pido prudencia, pido responsabilidad. Creo que tenemos que hacer todas las cosas bien y, además, volver a repetir algo que digo muchísimas veces. Si no nos pilla la policía y estamos haciendo algo que no está bien, somos tontos. Porque lo estamos haciendo mal. Porque el coronavirus no entiende de esto. El coronavirus, si a uno le pilla, le va a pillar y no va a entender de que haya policías en todos los rincones. Nuestros propios policías, nuestro propio sentido común es el que nos tiene que decir lo que tenemos o no tenemos que hacer. Entonces, es importante que tengamos todos cuidado. Yo insisto siempre en la prudencia y yo, evidentemente, desaconsejo cualquier cosa que permita que haya aglomeraciones o acúmulos de personas. Por lo que repito todo el tiempo, en el momento que salimos a la calle, cuando estamos en cuarentena, eso está garantizado, pero en el momento que salimos a la calle, distancia social es fundamental. Isabel Jimeno, ABC. Pasan los días y sigue habiendo algo más de media docena de zonas básicas de salud que continúan en naranja o rojo porque siguen produciéndose contagios. ¿Hay preocupación, más allá de la general, por la actual situación global, por esos casos y, en especial, en la provincia de Segovia, sin una sola zona en verde y con las que están en rojo o naranja, que suman más de la mitad de la población de la provincia? ¿Están localizados los focos? Esto es, ¿son, por ejemplo, residencias o es entre la ciudadanía en general? Isabel, les puedo garantizar que vamos a estar preocupados, que vamos a estar atentos, que no vamos a bajar la guardia, que vamos a estar vigilando todo y, desde luego, deseando con todas nuestras fuerzas que no se produzca ningún repunte. En cuanto a la provincia de Soria, pues no podemos olvidar, digo, perdón, de Segovia, de Segovia, no podemos olvidar que ha sido una de las más azotadas por el virus. Su cercanía a Madrid y su relación tan especial con Madrid, pues hizo que inicialmente hubiera un acúmulo de casos muy, muy importantes. Los ingresos de pacientes en el hospital ahora son muy escasos, casi todos son complicaciones, pues ingresos previos. Y, si es un primer ingreso, suele ser casi siempre procedentes de residencia. La verdad es que los nuevos contagios están relacionados con los test rápidos y no con PCR. Al ser el test rápido no se corresponde con un contagio reciente. En las zonas, estas zonas tienen residencia y, entonces, lo que vengo a decir es que nosotros tenemos que seguir estudiando zona a zona y tenemos que identificar dónde se está produciendo ese contagio, si es un contagio comunitario que se está produciendo en toda esa zona básica de salud o es puntual en una residencia. Las dos zonas rojas ahora mismo sabemos que Sacramenia tiene una residencia y San Ildefonso tiene dos residencias y los tres centros son positivos. Si en el resto de esas zonas básicas de salud empieza a haber no declaraciones de casos, pues, evidentemente, esto se valora también. Carlos de Miguel, Ávila Red. ¿Cómo se desarrolla el proceso de hacer pruebas a todo el personal sanitario? ¿Qué número de sanitarios han sido sometidos a los test en la provincia de Ávila? ¿Y se llegará a hacer pruebas al personal de las residencias, tanto públicas como privadas? Bueno, yo quiero aquí agradecer la labor de los equipos de atención primaria y de los profesionales que están haciendo estos test, porque lo están haciendo de una manera muy rápida, en muy pocos días, teniendo en cuenta que hace muy pocos días que los mandamos, ya tienen el 50% de profesionales sanitarios y no sanitarios de atención primaria y de atención hospitalaria que han sido cubiertos. Entonces, se va a hacer a todos los profesionales sanitarios y sociosanitarios públicos y privados. Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. ¿Le parece una irresponsabilidad el acto masivo que montaron en IFEMA la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde, donde no se guardaron ni las distancias de seguridad ni ninguno de los consejos para evitar contagios que usted tanto repite? ¿Ve bien que se abra una investigación, como acaba de hacer la delegación del Gobierno de Madrid? Bueno, yo creo que repito lo que he repetido tantísimas veces. A mí me parece que hay que ser muy cautos, que hay que ser muy prudentes y que tenemos que respetar las distancias de seguridad. La distancia social, en el momento en que se produce una disminución de la cuarentena social, es la clave para que no haya contagio. Por lo tanto, es importante que seamos todos muy conscientes de que esto lo tenemos que respetar. Tenemos que aprender a vivir. Es verdad que probablemente en una población como la nuestra y como somos los españoles, están dados a abrazarnos y a estar juntos los unos con los otros, pues tengamos que aprender a vivir de otra manera y a convivir de otra manera. Y en relación a si la delegación del Gobierno considera que debe de abrir una investigación, pues yo evidentemente no tengo nada que decir a este respecto. Carolina Tabanera, Cadena Cope. Médicos de urgencias de hospitales en otras autonomías han notado un incremento del servicio en los últimos días por temas que podría haber resuelto su médico de atención primaria. ¿Han notado un incremento del uso del servicio de urgencias para asuntos no tan urgentes? Bueno, la verdad es que nuestras estadísticas no detectan para nada esto que nos pregunta Carolina. En principio, nuestros centros están trabajando de forma global. En los centros de atención primaria se atiende por teléfono y se atiende presencialmente cuando se considera que esto tiene que ser así. Entonces, bueno, a mí me extraña que una persona se vaya directamente al hospital sin antes haber consultado a atención primaria. Evidentemente, creemos que es muy importante concienciar del buen uso que tenemos que hacer todos de urgencias. Se tiene que llamar antes al centro de atención primaria, antes de ir a urgencias, porque, vuelvo a decir, estamos en una situación de pandemia. Y, evidentemente, cuando hay que ir a urgencias, hay que ir a urgencias. Pero no se debe de ir sin antes consultar tanto a su médico de familia al 112 si se tiene dudas. Pero, desde luego, por patología banal, de ninguna de las maneras se tiene que acudir a un servicio de urgencias. Para eso, tenemos tantísimos recursos. El número 900, el 112, la encuesta, la autoevaluación que podemos hacer en la página. Nuestros profesionales de atención primaria. Eso es evidente que lo tenemos que seguir utilizando y hay que cuidar nuestro sistema sanitario. Pues, abrimos a partir de este momento un nuevo turno con las preguntas que han entrado durante la rueda de prensa y que, recordamos, posibilita una pregunta por medio. La primera es para el consejero de Fomento, la realiza Carolina Tabanera, de Cope, Castilla y León. ¿Cómo y cuándo va a volver a utilizarse, en las condiciones anteriores a la crisis sanitaria, el transporte a la demanda? ¿Cómo ha funcionado la urgencia hasta ahora? Bueno, el transporte a la demanda, hay que decir que no ha sufrido ningún tipo de modificación ni de restricción. Precisamente, el transporte a la demanda es el transporte más versátil, más adaptable, más eficiente y más eficaz. Porque, en definitiva, solo opera cuando el ciudadano requiere ese servicio. En consecuencia, no ha habido ninguna limitación de ese transporte. Ha bajado el transporte porque el confinamiento social y, por lo tanto, las personas no han podido viajar y no lo han utilizado. Por lo tanto, el transporte a la demanda ha estado 100% disponible, pero una utilización muy pequeña en los límites y en los porcentajes que yo dije al contestar en la exposición inicial, porque no fue requerido ni demandado. Estamos hablando de un transporte a la demanda en Castilla y León, que es desde donde nació ese transporte a la demanda, donde se exportó para otras comunidades autónomas, e incluso para otros países, que es de una extraordinaria eficiencia a través de miles de rutas, de transporte también integrado, escolar y de uso general, que también es a la demanda y que, por lo tanto, exige una reserva previa que hace que se adapte perfectamente el transporte a la demanda real. En consecuencia, para la desescalada y para el confinamiento, ha sido un instrumento extraordinario. Adrián del Cura, Soria Televisión, para la consejera. ¿A qué piensa que es debido el repunte de casos positivos en Soria, con 79 PCRs positivos y 86 test positivos en total? Bueno, esto ha sido debido a una incorporación de nuevos datos que habían sido hechos por un laboratorio privado, que oficialmente debería de haber dado los datos en las 24 horas siguientes, y son datos que fueron remitidos y hechos el día 13 y el 22 de abril. Entonces, al incorporarse los datos al sistema, explican esta subida. Alejandro Sierra, de Canal 54, para el consejero. Señor consejero, los procuradores de Podemos en el Parlamento regional han declarado recientemente que la comisión de la TDT, a la que ustedes vienen asignando toda la responsabilidad sobre el otorgamiento de los más de 20 millones de euros anuales de subvención a RTVE Castilla y León, es un órgano sencillamente consultivo. Dicen que las subvenciones que se han dado y se siguen dando a RTVE Castilla y León lo son porque figuran dentro de los presupuestos, o lo que es lo mismo, que son determinadas por el propio equipo de gobierno y por usted, que es la persona responsable de otorgar las mismas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, pues yo lo que puedo decir al respecto es que no sé exactamente cuáles son las declaraciones que han hecho esos parlamentarios. Lo que sí sé es lo que dice la ley. Y la ley 4.2009, 28 de mayo, en su disposición adicional segunda, en absoluto habla de nada consultivo. Esto establece que la comisión de seguimiento y evaluación de la televisión digital terrestre, integrada, repito, por todos los representantes de todos los partidos políticos, determina las necesidades de interés público que deben ser atendidas por la Junta de Castilla en ese servicio. Por lo tanto, determina qué se financia, determina cuánto se financia, determina cómo se financia y para qué se financia, de forma preceptiva y vinculante, en virtud de cuya senda la Junta de Castilla no autoriza la concesión de la subvención y el consejero la concede. Óscar Rodríguez, Agencia F. ¿El nivel de reticencia de las familias a la hora de hacer las pruebas de seroprevalencia, ¿de qué dimensiones? ¿Pone en peligro su eficacia o puede motivar retrasos en los plazos previstos? ¿Se plantean otras formas de seleccionar la muestra? Sí, evidentemente. Buenos días, Óscar. Lo que vimos al principio en las primeras llamadas que se empezaron a hacer es que había un porcentaje de familias que nos decían que no, que daba la impresión de que iba a haber una baja participación. En el momento, inmediatamente, cuando detectamos que eso era así, rápidamente, con las gerencias de atención primaria empezamos a trabajar. De hecho, hoy por la mañana tenían una conferencia organizada desde aquí para valorarlo y las llamadas se están haciendo directamente desde atención primaria, de manera que eso se va a reconvertir. Y además, se ha puesto en marcha también enviar un SMS para avisar que podrían ser llamados para pedir su colaboración. Yo aquí quiero volver a decir que es importante también. También he de decir que la muestra está muy sobredimensionada a nivel estatal y muy sobredimensionada en Castilla y León porque siempre se tiene en cuenta un porcentaje de pérdidas, que en todos estos estudios se tienen en cuenta. Entonces, siempre se contabilizan más familias de las que realmente se pueden necesitar al final porque siempre puede haber ese porcentaje de pérdidas, pero se está viendo que se está recuperando rápidamente. Con lo cual, yo creo que no vamos a tener ningún problema de suficiencia en relación a la muestra. Carlos de Frutos, Castilla y León Televisión. También para la consejera. ¿Está establecido ya un plan para el mantenimiento de las UCIs extendidas durante la desescalada? ¿Cree que será posible la celebración de campamentos infantiles este verano? Vale. Entre los requisitos que nosotros hemos explicado y pedido en el plan de desescalada de los hospitales está el que podamos mantener un número suficiente de UCIs. Según el ministerio, aunque no está establecido el indicador y sobre todo el estándar mínimo, es una de las cosas que hemos pedido reiteradamente que se nos diga porque se solicita que haya camas de UCI el doble de las que generalmente solemos tener, pero claro, necesitamos profesional formado y necesitamos estos indicadores adaptados a los diferentes niveles que tienen nuestros hospitales. Por lo tanto, estamos trabajando en ello y desde luego queremos garantizar que vamos a tener camas de UCI suficientes en el caso de que haya un repunte que esperemos que no lo volvamos a ver nunca jamás. En cuanto a los campamentos de verano, ay Dios mío, pues yo creo que todavía es muy pronto. Yo creo que queda evidente que yo pido tiempo, prudencia, porque quiero que vayamos muy de la mano de lo que nos dice la epidemiología, es decir, de los datos que tenemos. Mientras yo todos los días estoy viniendo aquí y cuento casos y digo que es que los casos no son casos, son personas, son seres humanos que estamos detectando, personas que lo están pasando muy mal, personas que están enfermas, personas que están en los hospitales, personas que están en las UCIs. Mientras sigamos diciendo que hay casos, a mí hablar de esto, pues probablemente sí, o sea, probablemente lo podamos hacer, pero tenemos que ir muy de la mano de la vigilancia epidemiológica, muy de la mano de que no haya casos y de que no haya un repunte. Bueno, algunos de los estudios de los virólogos nos dicen que cuando llega el calor el virus sigue estando, pero se queda más apaciguado en cuanto a su contagiosidad. Bueno, pues a ver si entre esas dos cosas que conseguimos echarle ya de una santa vez y si se queda, pues que esté mucho más apaciguado, pues yo creo que podremos tomar. Pero yo ahora mismo no me atrevo para nada a dar indicaciones al respecto. Aurelio Martín, el Día de Segovia. Para el consejero de Fomento. La consejera de Sanidad se muestra preocupada por el elevado número de viajeros entre Segovia y Madrid, tanto en AVE como en autobús. ¿Hablará con estas compañías para que tomen medidas especiales? ¿Se podría aconsejar el bloqueo total del transporte público con Madrid? Bueno, el AVE o las concesiones de autobús entre Madrid y Segovia son concesiones de carácter nacional, es decir, son de titularidad del Estado. Por tanto, al Gobierno le corresponde adoptar los movimientos, las actuaciones correspondientes en garantía de la desescalada. Por tanto, a él le corresponde adoptar esas medidas. Lo que sí es cierto es que el movimiento intraprovincial e intercomunidades autónomas está en el momento final del íter de desescalada y, en todo caso, debe producirse con las medidas de seguridad correspondientes, con las limitaciones de ocupación, con el distanciamiento social. Y, desde luego, nosotros aconsejamos, y así se lo pedimos al Ministerio, que lo determine, lo declare y lo obligue totalmente la utilización en el interior de ese transporte de mascarillas y medios de protección personal. Miriam Antolín, ABC Castilla y León, también para el consejero de Fomento. ¿Se podrían ampliar los 5 millones de presupuesto para las nuevas ayudas al alquiler si se agotan? Bueno, nosotros estaríamos encantados de tener recursos que reclamamos al Gobierno de España para, bueno, hacer efectivo todo el gasto que conlleva esta crisis. Por lo tanto, en la medida en que el Gobierno de España nos haga llegar recursos suficientes, bien a través de los recursos europeos, bien a través de los recursos propios del Estado, nosotros contemplaremos esa posibilidad en la medida de ese mayor esfuerzo e implicación de fondos del Gobierno de España hacia Castilla y León. Y, por último, Eugenio de Ávila, el día de Zamora, para la consejera. El pasado día 28 se publicó un artículo firmado por el director médico del Hospital de Aranda, Evaristo Arzayus, tildando de caraduras y antihéroes a los docentes de la comunidad. ¿Tiene conocimiento del malestar que se ha generado entre los docentes y sindicatos de profesores? ¿Se va a tomar alguna medida desde su consejería o pedir una rectificación pública? Bueno, pues la verdad es que, primera noticia, no conozco el artículo, no conozco el contexto del artículo, no conozco las circunstancias, ni siquiera sé si lo ha firmado a título personal o como director y, evidentemente, preguntaré y leeré ese artículo. De acuerdo, pues vamos a… Sí, sí, perdón, consejero. Creo que en la contestación que oí a la pregunta de Felipe Ramos omití dos cosas que me había planteado. Entonces, no quería dejar sin el tintero esas preguntas. Preguntaba, por un lado, el nombre de la sociedad que había hecho el suministro de las mascarillas que estaban en control de calidad en el clínico. A eso tengo que decirle que no sé qué sociedad es, porque, lógicamente, hablando de toda la cantidad de suministros que hemos gestionado, no lo sé, pero, bueno, es un dato que se le puede proporcionar en cuanto él lo puede interesar a la Junta de Castilla y León. En segundo lugar, me preguntaba también qué suministros quedan por llegar. Hay que decirle que de los 63 millones de unidades que se han barajado y contratado en cuestión en Castilla y León quedan en torno a 30.429.000 unidades de distintos medios de protección. Esperamos la semana que viene 2,1 millones de mascarillas el lunes, esperamos 3 millones de guantes el miércoles y, bueno, en definitiva, contratación de algún vuelo más. Y estamos barajando ya también, ahora que ha cesado la presión, porque el abastecimiento es más fluido, el transporte por barco a través de una ruta marítima que haga el transporte más barato económicamente y que pueda traer una mayor carga. Por lo tanto, seguimos trabajando en los suministros de forma muy intensa. Y respecto a la empresa, perdón, que no tenga la más mínima duda que todas las empresas que hayan suministrado un material que finalmente se determine que no es adecuado lo contratado, se ejercerán las acciones correspondientes en la Corte de Conciliación Internacional y las acciones judiciales que sean necesarias porque lo contratado hay que cumplirlo. Perfecto. Y yo quiero desear, como siempre, mucha salud, pero sobre todo, ya saben lo que les voy a decir, muchísima prudencia, mucha suerte para no contagiarse, cuídense mucho, cuídense mucho y lo vamos a conseguir, pero necesitamos su colaboración, la de todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.